Es buena la cervecita para el que está desvelado Para el que está desvelado, es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor parruchado Que es lo mejor parruchado, y hasta los panzones se quita ¿Quién de qué? ¿Quién de qué? ¿Quién de qué? ¿Quién de qué? El whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador Emborracha al presidente, también al gobernador ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? Para bailarlo contigo ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? Para bailarlo contigo ¿Quién de qué? Para bailarlo contigo Cuando le llegó la suegra, la mujer y su puñado ¿Quién de qué? ¡Quién de qué? ¡Quién de qué! El guerrero que se embarcó ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? ¡Quién de qué! ¡Quién de qué! ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? Para bailarlo contigo ¿Quién de qué? ¡Ay qué bonito este sol! ¿Quién de qué? Para bailarlo contigo